El presidente Enrique Peña Nieto llegó esta mañana acompañado del gobernador Aristóteles Sandoval a los talleres de la línea 3 en Tunalá, donde aseguró que las fallas que se detecten durante la etapa de pruebas serán solventadas para que el tren opere de forma segura. Sin hacer mención directa a los cuestionamientos del gobernador electo Enrique Alfaro, el mandatario dijo que existe el compromiso de los constructores que participan en la obra para corregir los defectos. Por otro lado, el presidente sostuvo que cumplió el 97% de los compromisos que firmó en 2012 y recordó que fue en Guadalajara donde comenzó la campaña que lo llevó a los pinos. La Cofepris liberó el primer paquete de 38 productos con cannabis, de los cuales 21 son suplementos, 9 cosméticos, 6 alimentos y 2 materia prima. El titular de la comisión, Julio Sánchez y Tepos, precisó que los productos serán comercializados, exportados o importados por 7 empresas nacionales y extranjeras y a nivel mundial el valor del mercado superará los 31 mil millones de dólares para el año 2021. Subrayó que los medicamentos que contienen THC a dosis muy bajas serán de venta controlada. El Baester Gordillo, expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pidió que haya voto libre y secreto para designar a una nueva dirigencia de la organización y demandó que irá por el puesto. Gordillo dijo que le tomará la palabra al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y que se buscará construir nuevos liderazgos y pidió que nadie quede excluido. Andrés Pierre Guignac y Tigres anunciaron que el jugador francés renovó su contrato con el club universitario. Guignac, Tigre por siempre, escribió el equipo en su cuenta oficial de Twitter. El delantero señaló que México, su gente y Monterrey lo hicieron sentir en casa desde el primer día. Tras darse a conocer la noticia, jugadores de otros equipos felicitaron a Guignac por la renovación. Este miércoles promotores del Pal Norte revelaron el cartel para su edición 2019. Los Arctic Monkeys, Santana, Kings of Leon y The Hives encabezan el line-up del festival que se realizará el próximo 22 y 23 de marzo de 2019 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. El cartel también está integrado por Café Tacuba, Los Hombres G con Enanitos Verdes, así como Residente, Jimena Zareñana y Nicky Jam. La venta de boletos será a partir del 30 de noviembre a las 11 horas por Ticketmaster. Y recuerda, la información completa en informador.mx. ¿Quieres obtener beneficios exclusivos en más de mil comercios de la ciudad? Suscríbete a El Informador, diario líder de Occidente con 101 años de experiencia y obtén hasta cuatro tarjetas de beneficios Círculo Informador con las que podrás obtener descuentos al instante como 2x1 en Cinépolis y Cinépolis VIP, 15% en Café La Flor de Córdoba, 2x1 en McDonald's, 20% en Demartín Torerías, 15% en Newfield Pastelería, 15% en Nike, Adidas y Stacks, 15% en Tokay, 10% en Chai y 10% en Suburbia. Y muchos más. Entre más la usas, más ahorras. Además, mantente bien informado recibiendo el periódico todos los días hasta la puerta de tu casa junto a nuestros suplementos y revistas. Todo por solo $2,390 pesos al año. Suscríbete al 3678-7750.